Estamos en comunicación con Miguel Díaz, titular de UDOG. Miguel, ¿cómo le va? José Meneficino lo saluda. Hola, ¿cómo le va? José María. Bueno, Miguel, queríamos conocer su opinión a partir de lo que anunció el Gobierno Nacional en el día de ayer, cuando se sube el piso de ganancias para que los trabajadores que ganan hasta 15.000 pesos en bruto dejen de pagar y también alguna novedad que hubo con el tema de asignaciones familiares. Bueno, un año y medio de medidas de fuerza, de paro, de movilización, de expresiones, de discursos, de documentos, fue necesario para que el Gobierno entienda definitivamente que no puede seguir con esta presión tributaria a los trabajadores. Evidentemente, nuestra organización sindical, de la CGT, que ustedes denominan la CGT Moyano, ha sido la pionera y creo que el germen de esta medida que tomó siempre tardía, desgraciadamente, porque es mucho el dinero que perdieron los trabajadores, es mucho el sacrificio que hicieron, es mucha la presión tributaria que hacen todos los días a los trabajadores de Argentina, desgraciadamente con este modelo, como se lo llama. Y lo que evidencia es que cuando aquellos que dicen que no van a cambiar un ápice de su política, evidencian que no están tan seguros de su posición porque evidentemente tienen que cambiar, porque si no la realidad se lo lleva a puesta. Esta es la verdadera realidad. A mí lo que me preocupa, José María, es que se está hablando de sueldos de 15, 25 mil pesos como si fuéramos países del primer mundo. Hay muchísimos ciudadanos, más del 50% de los ciudadanos que sobreviven con 3.700 pesos mensuales. Y para eso no hay ni siquiera un alfajor. Para eso no hay ni siquiera una medida de emergencia. Por lo tanto, yo sugiero, y esta CGT de la que formo parte, la CGT que conduce el compañero Hugo Moyano, nosotros vamos a seguir pregonando y luchando por un mínimo vital y móvil que alcance a todos los trabajadores que no sea menor a 5.200 pesos. Ahora, Miguel, ¿piensa que esta medida se tomó desde el Gobierno Nacional y desde el ala económica de este Gobierno Nacional a partir de los resultados de las elecciones? ¿Paso tratando de buscar el voto de la clase media? Sí, es evidente. Es evidente. La medida está bien porque recompone una situación en que había que hacerlo. Pero es evidente que es electoral, electoral, no importa que sea electoral. De última, sí, el Gobierno demuestra que marcha atrás, va a sus pasos, reconoce que la realidad lo sobrepasó. Y por supuesto que es electoralista, pero bueno, por lo menos es una mejor medida. La última, ¿piensa que esto puede volcar el voto hacia el Frente para la Victoria en octubre? ¿Qué va a influir? Yo no sé y la verdad no me preocupa eso. Y el Gobierno va a rectificar a favor del trabajador. Y bueno, miren, que gobierne uno u otro, son todos muy parecidos. La verdad, salvo contadas excepciones, que no están entre los más ranqueados electoralmente, son todos muy parecidos. Por tanto, eso no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que realmente se gobierne para el pueblo, ¿no? Y con una economía que esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Miguel, ha sido usted muy amable. Porque yo recuerdo esta frase de la Presidenta hasta hace una semana, que decía que no se podría bajar el mínimo no imponible porque si no se descompensaba el plan económico. Y de golpe y por raso resulta que no hay problema que se descompense. Ha sido usted muy amable, Miguel, ¿eh? Un abrazo muy grande. Miguel Díaz, titular de Dogua, pasaba por la mañana del 90.1, la mañana de Región Capital, aquí a través de Keops FM.